El Plan de Playas 2016 ya está activado y tanto almerienses como quienes visitan la ciudad en estas fechas pueden disfrutar de nuestro magnífico litoral con total plenitud hasta el 16 de septiembre, que será cuando finalice tras una inversión municipal de 440.000 euros, un 10% más que en el año pasado. El concejal de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, ha visitado la Torre de Salvamento del Palmeral del Zapillo y recorrido el espacio acotado para personas con movilidad reducida, al tiempo que mostraba su satisfacción porque, por fin, se hayan podido poner en marcha todos los servicios. Lamento que no hayamos podido hacerlo antes, pero las causas hay que buscarlas en otra Administración y no en el Ayuntamiento que ha cumplido con su trabajo. Como principales novedades, el Plan de Playas incluye la incorporación de cinco socorristas más hasta alcanzar los 30, que estarán en activo cinco días más que en 2015, es decir, hasta el 5 de septiembre. Además, contarán con una embarcación más que cubrirá la vigilancia desde el mar en Costa Cabana. Otra novedad es que la playa de la Almadraba de Monteleva, en el Cabo de Gata, dispondrá de ducha, algo muy demandado por los usuarios. La ciudad mantiene la Q de calidad en las playas urbanas de Almería Ciudad y también en Cabo de Gata, Costa Cabana y El Toyo, y la bandera azul hasta el límite de Nueva Almería y en Cabo de Gata, y también continúa la bandera que advierte de la presencia de medusas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!